Megamix Music World Don Omar Sonido sin salida donde el miedo se convierte en amor Somos marido ella y yo Mi esposa y yo Que ustedes compartimos en la vida con mi eterno amor La dama perfecta, todo una belleza, ella es mi inspiración Somos felices ella y yo, ella y yo Amigo ella y yo Solo nos vemos escondidas para ahogar esta prohibida pasión Y aunque tiene dueño, yo solo tengo sueño ser su protector Somos marido ella y yo Oye Don, lucha por amor No me aconsegues en tu posición Quizás su marido no mande en su corazón No sabes quien es víctima en la confusión Oye mi pana, lucha por amor No, no me aconsegues en tu posición Quizás ese tipo no mande en su corazón Tú no sabes quien es víctima en esta confusión Mi esposa y yo Somos felices dos almas matices en lo que es el amor Por eso te entiendo y aunque sea casada no te alejes por temor No, no hagas dos No, 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 no Amigo ella y yo Teníamos claro que era una locura esta relación Pero la carne nos llamaba y la cama nunca hacía una invitación A solo hacer el amor Ahí ya te expliqué Cuando hay personas que se aman el amor Tiene que vencer Y ya el marido entiende que perdió su hembra Ahora es tu mujer No pueden ganar los tres Y te repito lucha por amor No me aconsegues en tu posición Quizás su marido no mande en su corazón Tú no sabes quien es víctima en esta confusión No, si es tan tonto lucha por amor No, no me aconsegues en tu posición Quizás ese tipo no mande en su corazón Tú no sabes quien es víctima en esta confusión DJ Vizcarra En el dos mil seis en Music World Seguimos imponiendo nuestra calidad ¡Ah! Este, 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 este정 de usted La que le conoce Con su forma de cual Me va a enloquecer La tengo en mi soñar Acaricioso Quiero confesar No me importa que usted sea mayor que yo Hoy la quiero en mi cama Pido manita el frente de mi intención Es que no aguanto la gana Por eso he venido a decírselo Que hoy la quiero en mi cama Si no te di cuenta yo dímelo Es que no aguanto la gana No me importa que usted sea mayor que yo Te quiero que usted tenga mil amores Yo creo en el destino Tú sabes que yo tiene sus razones En el mayor que yo estoy Te quiero que usted tenga mil amores Yo creo en el destino Tú sabes que yo tiene sus razones A ver, a ver, a ver, a ver Que no te voy a hablar Yo hasta la caldera para la cama Con mi chata Dime, mira Que me pago para no hacer nada Dime por qué ¿Por qué? Hace que la flora en la polea Tu caro en la polea Y buh, buh Que ya se coge la orea Llega maldónico Muy cortito la luquea Fulea Voy a abrir un beso y se topea Queso, queso, queso Como en todo un queso Y da un proceso Suelta de esos palos presos Tú sabes que el caco Con mi boca, con mi queso Esto es lo que es mi paso La boca de mi paso Fuimos cerca de la gana Que tú eres lo que me encanta Con pata, doña Con pata Avanza, póngase la boca Dejemos que te lo Te voy a dejar con la culata Y no me importa Que usted sea mayor Que yo Hoy la quiero en mi cama Y no malinterprete Mi intención Que no aguanto la gana Por eso he venido A decírselo Que hoy la quiero en mi cama Si no estás dispuesta Ya dímelo Que no aguanto la gana Cuéntale que te conocí Bailando Cuéntale Que soy mejor que él Que él Que él Que él Music World Cuéntale 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 DJ Vizcarra Dile que bailando te conocí Cuéntale Dile que esta noche Que quieres ver Cuéntale 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 Que besos mejor que él Cuéntale Dile que esta noche Tú me vas a ver Cuéntale Cuéntale Que te conocí Bailando Cuéntale Que soy mejor que él Cuéntale Que te traigo loca Cuéntale Que no lo quieres ver Cuéntale Que te conocí Bailando Cuéntale Que soy mejor que él Cuéntale Que te traigo loca Acuérdale que no lo quieres ver Que quizás fue la noche la que te traicionó Fue el perfume de mi piel lo que te cautivó Que ya no tienes gusta pa' tu traición Que subiste mil motivos, que entre razón Que quizás te habrá el oído como ya el no O que mi hija del fuego de la pasión Ya no le mierda me llame de tu error Y si por mí no pidas perdón, digo Queda de ti el que lo perdone El que lo olvide o lo abandone Porque tu cara no se compone Entonces a mí dame otra noche Otra, otra noche, otra Ay que yo no te boté Otra noche, otra Aunque tu vuelvas con ella Otra, otra noche, otra Fue chale, fue chale Otra, otra noche, otra Que beso me golpe Otra, otra noche, otra Cuéntale, cuéntale Otra, otra noche, otra Cuéntale que te conocí bailando Cuéntale que soy mejor que él Cuéntale que te traigo loca Cuéntale que tú me quieres ver Cuéntale que te conocí bailando Cuéntale que soy mejor que él Cuéntale que te traigo loca Cuéntale que tú me quieres ver Y quizá fue la noche la que te traicionó O el perfume de mi piel lo que te cautivó Que ya no tiene excusa pa' tu traición Que tuviste mil motivos que entre razón Y quizá te habla el oído como ya el no O que mi hija del fuego de la pasión Ya no le mandaba y admité tu error Y si por mí no pidas perdón Digo, queda de ti el que lo perdone El que lo olvide o lo abandone Porque tu cara no se combone Entonces a mí ya no otra noche Otra, otra noche, otra Ay que yo no te bote Otra, otra noche, otra Aunque tú vuelvas con él Otra, otra noche, otra Cuéntale, cuéntale Otra, otra noche, otra Que beso mejor que él Otra, otra noche, otra Cuéntale, cuéntale Otra, otra noche, otra Music World Hey, hey, hit me Esta noche, tengo muy las demás Es salada como el agua del mar Esta noche tiene un niño especial No vemos tus ojos, tú lo siento igual Esta noche no me voy a negar Tus sabores, yo te quiero probar Esta noche no la vamos a olvidar Porque tú y yo vamos a interactuar La noche de adrenalina La noche de adrenalina Quiero tu cuerpo ya Desear esto no te nace En el desierto La noche de adrenalina Vamos a hacerlo ya Amados son pecadores Un privilegio Music World Ven, te quiero conmigo Nuestro amor que la contacto Hoy haremos uno de los ojos Y ven, a hablaré donde es tu piel Con un abelito de ese centro Te regalaré mi corazón Entonces hagas una cola de caballo en el pelo Mi boca sucia, el perfume Que me lleva hasta el cielo Puse esa cama de vainilla Que es mi medicina Quiero adrenalina Toma adrenalina Con calma Serena y sin prisa Te desabotan en la camisa Milen tus besos Saben no vacío ni me hechiza Quiero adrenalina Toma adrenalina Noche de adrenalina Quiero tu cuerpo ya Desear esto no te nace En el desierto Noche de adrenalina Vamos a hacerlo ya Amarnos son pecadores Un privilegio Ven, te quiero conocer Nuestro amor será fantástico Hoy haremos uno de los ojos Y ven, a ver el labio piel con piel En un abelito de placer Te regalaré mi corazón Noche de adrenalina Noche de adrenalina Quiero tu cuerpo ya Desear esto no te nace Noche de adrenalina Vamos a hacerlo ya Amar no es un pecado Es un privilegio Ven, te quiero conocer Ven, te quiero conocer Nuestro amor será fantástico Hoy haremos uno de los ojos Y ven, a ver el labio piel con piel En un laberito de placer Te regalaré mi corazón Entonces hagas una cola de caballo en el pelo Y póngase ese perfume que me lleva hasta el cielo Usé esa crema de vainilla que a mí me fascina Quiero adrenalina Toma adrenalina Tumba, reggaetón toda la noche y baila Baila, baila, baila Tumba, reggaetón toda la noche y baila Baila, baila, baila Se no estoy sola y bien envuelta Será que la champaña te pierde dando vueltas Se estoy chiqueando desde la puerta Y ahora está más suelta y más revuelta Rúnteme con su gato y me fantamea Se da dos panes y me nebolea Oye el dembow y me coquetea Y es que su gato no sabe que es una fiela La lujo se baila en cualquiera tumba Más tu cuerpo pide rumba Rumba, reggaetón toda la noche y baila Y baila, baila, baila conmigo Rumba, reggaetón toda la noche y baila Que el dembow no se pare Dame rumba, reggaetón toda la noche y baila Baila, baila Nena, lo que me seduce es tu falda Como la que la coquetea con tus naigas Y aunque sé de buena tinta que tú eres bien palga Te voy a dar flama hasta que el sol salga Pues te le escapas a tu novio de donde sea Y en la cama tú eres una fiela Y esta noche quieras o no quieras Te voy a soltar pa' quitarte esa guillaera Pa' qué te pasa tú me estás pichando Si tú estás loca por qué vaya el mambo Y ya que la luz verde me está dando Te voy a soltar pa' dejarte gritando Te va que la luce, ella sola se luce Ella sola se pega si sabe que su machuela disco menea Te va que la luce, ella sola se luce Ella sola se pega si sabe que su machuela disco menea Música 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 Reggaeton toda la noche y baila Que el demonio se pare Dame rumba Reggaeton toda la noche y baila Baila, baila con mi rumba Reggaeton toda la noche y baila Baila, baila, baila De cuantos altos, pantambrea De cuantos altos, te bulea Música 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 Y tú vas a ser mía, el don te desafía, seguro en mi vida Cuidado si te quita y si tu novio se activa, yo activo a la guerrilla Y si el bóster te lo pilla, no le vas a dar ni cosquilla Dale, dale don, dale, pa' que se muevan las gales Pa' activar los animales y hay que se remale bóster Dale, 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 mami no pares Au, 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 dale, dale, mami no pares Au, au, dale, dale don, dale, pa' que se muevan las gales Pa' activar los animales y hay que se remale bóster Dale, 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 dale Dale, papi, que te suelta como gavete Y anda en casa, cóctel y lombos al vete Que se tiren que te suelta como gavete Hay una fileta en las handes pa' darte fuerte Que se alisten que te suelta como gavete Entonces tírate bien suelta como gavete Ah, ah, baby Hit it, hit it, hit it, hit it, hit it Music World Disgarra ¡Ajá! ¡Gracias! ¡Represent! ¡Los Ravales! ¡2004, papá! ¡Y Don Humán! ¡Gárra, papá! Ella es la Inga Emanuela Cuando baila en tela Ella sola hace fe Baila con poca tela Le dicen la abusadora La aniquiladora Su bebojadora Ella bailando a sola Ella le gusta el tonto Rostro reggaeton Los Ravales con el tonto Estás de polmón Ella le gusta el tonto Rostro reggaeton Baila con el tonto Los Ravales con el tonto El tonto Rostro reggaeton El tonto Que me gusta el tonto Con el pata, pata, con el saco que hay un cacho Don, 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 echa la vaga Don, 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 vaga la vaga Don, 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 echa la vaga Que yo, que yo, que yo Ella me gusta violenta Con el ritmo lento Baila rompe el suelo Sube y coge el juego La quise la abusadora La aniquiladora Sube provocadora Ella baila toda sola Ella me gusta el tonto Rock, rock, reggae, tonto Los rabanes con el tonto El rato se formó Ella me gusta el tonto Rock, rock, reggae, tonto Los rabanes con el tonto El rato se formó Ella me gusta el tonto Como el rato se formó Mujeres rompe el suelo Mujeres rompe el suelo Ella me gusta el tonto Rock, reggae, tonto Los mañate con el tonto Esto se formó Los rabanes Mujeres rompe el suelo Mujeres rompe el suelo Mujeres rompe el suelo Y al igualito Rijo y pan Tú sabes que sigue En el 2006 en Music World Seguimos imponiendo nuestra calidad